Hola mis bromistas. Hace poco, Toei Animation en su cuenta oficial de Twitter ha lanzado una imagen acompañada de un texto que ha puesto de cabeza a todos los fanáticos de Dragon Ball, ¿será acaso que pronto se anunciara el estreno de la nueva saga de Dragon Ball Super? Desde que salió la película de Dragon Ball Super Broly y con las nuevas misiones de Super Dragon Ball Héroes, en el juego de cartas, se especula que el preludio para darle pie a una nueva saga de Dragon Ball Super podría ser la adaptación del pasado de los Saiyans, explicando de forma más detallada lo que sucedió con Bardock y todos los demás personajes, recordemos que en la película solo vimos versiones resumidas del guion del Toriyama, con lo cual, no suena tan ilógico. Pues bien, Toei Animation publicó una imagen en su Twitter, la imagen corresponde a la esfera del dragón de tres estrellas y el comunicado dice, algo legendario se acerca para todo el mundo está más que claro que Dragon Ball Super regresaría en algún punto, sin embargo, es todo una sorpresa que a principios de marzo ya estén dando estos comunicados que levantan el IP de todos los fanáticos de la serie. Conforme salga información seguiré dando noticias. Bueno espero que les haya gustado, ya saben denle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita de notificaciones, sígueme en Facebook, en el Instagram y Google más, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!